Tienes que ir a la espalda Ay, quiero pasar esa vaina, loco A mí no soy una misión del Perramo ¿Quién eres? Se pueden mirar a Youtube para que vean a los policíacos que te van a presionar. Ay, lo que he hecho. Te llevo el carro de la electricidad. Ay, lo que he hecho. Se lo tiró el golpe y me fue en la electricidad. Ay, lo que he hecho. Ay, lo que he hecho. Se me fue en la velocidad. hay policía dentro de un gato se me fue el mando o que? no puedo pasar la puta mi señor chico de puta te para la electricidad del carro tío hay un policía que si no lo destruye te te no te salga del carro tío vas frenando hay quiero pasarla esta vaina hay que hacer cuál es ese policía ahorita me voy destruyendo va a poder ir no 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 yo no ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.